Yo conocí a Juan Rivera por primera vez porque su hermana me mandó a madrear. Yo le dije gorda en el programa de Laura Bozzo y Jenny dijo, Juan, madrealo. Y la verdad, me vino a madrear en México y me tuvieron que sacar del país. Pero Juan Rivera tiene un corazón de niño, es un bebé y extraña mucho a su hermana. Juan Rivera expresó su sentir en este día que su amada hermana Jenny hubiese celebrado su cumpleaños 51. En realidad, no sé si será celebración porque las emociones cambian. Hay días que los días están chidos, hay días que son muy tristes. Entonces, intentaremos siempre honrar a mi hermana y darle el lugar que se ha ganado y que se ha merecido. Intentaremos siempre también darle ese lugar a su público, al público que la ama y que la quiere. Y siempre también intentar de hacer crecer su legado. Y es lo que vamos a hacer este cumpleaños. Y con el corazón abierto, Juan nos confesó que hacer planes para este día es muy duro para él y su familia. Sé que iremos a visitar a mi hermana, a donde descansa. Eso nunca, siéndote sincero, de mi punto de vista nunca es fácil, nunca es grato, nunca es bonito. Te confieso que yo jamás le he llevado una flor a Jenny porque se me hace tan difícil llevarle una flor. Y es como aceptar, aquí se acabó y no estoy ni preparado ni dispuesto para hacerlo. Entonces, no sé, para serte sincero, Pamela, fuimos el año pasado cuando fuimos, vamos más seguido, pero hablando de su cumpleaños en específico, cuando fuimos llevé a mis hijos y a la familia. Y fui a comprar flores y simplemente no se las pude poner. ¿Qué es lo que más extrañas de Jenny? Lo espontáneo. Cualquier cosa podía suceder en cualquier momento de absolutamente nada. Los momentos difíciles los convirtíamos en momentos chidos. Los momentos chidos los convirtíamos a veces en problemas. Entonces, era una dinámica y una relación entre hermano y hermana muy bonita. Hay que recordar que Jenny me cuidó de niño y ya cuando fui creciendo yo la quise siempre proteger. Entonces, había una relación y un amor muy cercano. Juan admite que las experiencias vividas con la mariposa de barrio lo ayudaron a convertirse en el hombre que es hoy en día. Y mi hermana me ayudó en demasiadas cosas. En mi matrimonio, en mi carrera, en mis adicciones, en mi manera de ser, en lo profesional, en lo íntimo, como patrona, como amigo, como hermano. Entonces, depende de la situación. Yo solo sé que admiro mucho a mi hermana, que es un ser que sinceramente es digna de ser admirada y respetada. Por el valor que tuvo, que tiene, por las agallas, por la valentía, por la fuerza, por la tenacidad. Y es una mujer que a siete años después de su partida, mi hermana me enseñó muchas cosas en 35 años que viví con ella. Y a siete años después, me sigue enseñando más y más y más y más. ¿Se quedó algo pendiente que tú hubieses querido decirle a Jenny o hacer con Jenny? El 7 de, el viernes, si era viernes 7 de diciembre del 2012, me mandó un texto. Le marqué, tardé en marcarle yo, cuando me marcó, cuando contestó, estaba cenando con una gente en Colima, antes de su presentación en Colima. Me dijo, brother, I'm a little busy, I'll call you tomorrow. Ah, dije, ok. Me quería contar algo, no sé qué era. Y es la única curiosidad que he tenido. ¿Qué me quería decir mi hermana? Gracias. Gracias.